jóvenes buenos días bueno primero que todo hoy vamos a iniciar el estiramiento para que iniciemos a hacer metodología de vallas y metodología de lanzamiento con el compañero carlos los que van a hacer la metodología de vallas se van con el compañero carlos carlos de la metodología de lanzamiento se van conmigo entonces primero que todo vamos a iniciar con el estiramiento que a diario hacemos acá en el municipio nosotros a ver tenemos atletas de nivel nacional e internacional aquí en el municipio y entre más días todavía estoy contento porque porque en estos momentos tenemos en el área de salto tenemos los mejores saltadores que tenemos que tiene antioquia son de acá de la zona urabá nosotros a comienzos de año con compañía de los profesores de educación física hacemos un test pedagógico en los colegios y nosotros ahí hacemos unos test de 50 metros salto largo y lanzamiento de pelota y nosotros con la experiencia que tenemos ya como entrenador nosotros nos tomamos de cuenta para qué para qué disciplina nos sirve el deportista si me sirve para salto alto si me sirve para velocidad o si me sirve para lanzamiento la primera vez pues nos trae el profesor de educación física acá que ahora quisieron más explicar con el profesor james que en ese momento él estaba vivo entonces ahí me escogieron porque es una de las mejores entonces ahí llegué a entrenar luego me salí después regresé de nuevo entrené con él de nuevo me salí de nuevo después regresé de nuevo al estadio ahí me trajo jesse para acá ahí comencé el lanzamiento entrenaba softball entrenaba a las nueve de la mañana y un día vine temprano hice un ejercicio con la profesora yo mayra me probó resulté bien al sábado hubo un festival me resulté que gané el festival con solamente un entrenamiento y me sigo gustando y me tocó retirarme del festival y ahora estoy en el atletismo el deportista tiene que ser muy disciplinado nosotros eso se lo encuncamos y la educación que estudie porque un buen deportista tiene que ser una buena persona un buen profesional que complemente porque de todas maneras usted puede ser un buen deportista pero si usted no si usted no ha estudiado no hace nada no está pasando nada con él más han hecho muchas invitaciones me dieron una beca para que pudiera comer que entregar baloncesto pero yo no quise porque porque no me gusta no sé no sé qué es lo que tiene este deporte que sea que me gusta cómo sale salina no sé qué bueno me gusta la fuerza que y el empeño que uno de coña estoy buscando llegar a los nacionales porque no soy allegado para llegar los departamentales evocando ser seleccionado antioquia y poder ser conocida más más acá en colombia como el suelo sabe me cae la semana libre para entrenar ya los sábados y estudiar fijamente porque sin estudio